Vamos a iniciar, damas y caballeros, hoy en esa noche, el primer tema de la noche se llama Ella se fue, nada menos y nada más, para hoy, para saludar a todos mis hermanos sonideros que vinieron a bailar Iniciamos suave para el chile frito Y su amor, el chico de amarillo, vamos a bailar El ente cachongo Juanito Lai, vamos a bailar ¡Hueva! ¡Iniciamos suave! ¡Ay! ¡Ya llegó el huevo! ¡El huevo, el huevo, el huevo! Dice como el popo y la mujer dormida, la Virgen de Guadalupe, está reconocida a bautizar a la banda más china callejeros 18 de por vida La familia mexicana en su terreno, Salva, Guerrero, con la voz el diablo Para Gris, el azteca, Yurio, Chivo, Blanco, el bajunto Para Gosfer, Tierno, Joker, Spire, José Dito, Manny, Eligrecito ¡Vamos! La gotorra, el toñito, el chuchín, puro Salva, Guerrero ¡El chico de amarillo, el chico de amarillo! ¡No me estoy així, Pallas! ¡Hoy conmigo, magia! ¡Magia! ¡Estoy bebiendo un frijetán que me da la cuerpo de amarillo! ¡Es mi vida! ¡Es mi pasión! ¡Hasta que Dios lo decida siempre será de puro corazón la manita sin coletras! ¡Organización para el grupo y medio! ¡Toda la gran persona! ¿Cómo se llama? Y si la gente nos odia a la Virgen de Guadalupe Pues cuidas somos y vemos la fama de Nueva York Charlie Luis, Juicho, para Mendoza, Bernabé, Gregorio, Elizabeth Cisneros Toda la fama de Nueva York para Charlie, Luis, Bernabé, el Gregorio Toda la fama de Nueva York Así iniciamos suave, vamos a bailar Para, para, para que la firme, Barrio TV Ese pedrito en luna, la bichola, esa hora Y si la santa muerde, nos bendice Y nos pida donde somos y famosos de paseo Rusty, el famoso pocho, siempre Contigo magia, magia ¡Ahí te vas! Dicen muchos canales más humanidad ¡Allá! ¡Eso es el lobo! ¡Y su Mario Ortiz! ¡Ya llegó el lobo! ¡Ese Clemente te ve! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Dicen los bosques, adimos! ¡Al ritmo y el sabor, chaguitos! ¡Venga para el barreco! ¡El chíteré! ¡El tuiki, el barreco, el güero, el vikingo! ¡Lo dice el travieso! ¡Oye siempre con el mago mayor! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! ¡Estamos iniciando! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Mauri, mi chamaco! ¡Allá estuvo con nosotros el San Nicolás de los Ranchos, pinche brillazo! ¡Y se venimos, magos! ¡Siempre activos! ¡Vagia! ¡Siempre estamos contigo! ¡Paseo y barrio! ¡Rusty, mancho, Saúl! ¡El famoso de Pasey, el infamoso ruso, 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 ruso! ¡Ay, se es pinche huevo! ¡Es un dolor de huevo! ¡Dicen si mi saludo sale! ¡Por suerte, Organización Sangre Sanidera te seguiremos! ¡Hasta la muerte! ¡Desde New Jersey, el smokey, el robo, Mario Ortiz! ¡Para Bellita, Anita, Scrappy, Kevin! ¡La coqueta, Liliana! ¡Lupita, Pocky, Marco! ¡Coberto, ese Miguel Loni, Bersito, paraónico, latino! ¡Jos, Hernández! ¡Para Carvalón, Agrillo, Miss, Gitana! ¡Alvin, el gallín, el cordelio! ¡Con el sello, Perron! ¡Por la traición de Zay! ¡Dice porque no es un sueño, una realidad! ¡Llegó a la fama de Nueva York! ¡Charlie, Luis! ¡Para Wicho, Mendoza, Elizabeth, Cisneros, Bernabé, Gregorio! ¡Ya presente! ¡Apoyando a Magia! ¡Vamos! ¡Magia, Magia! ¡¿Cómo dices?! ¡Se fue y me abandonó! ¡Para César Santaña! ¡Échale su maquillazo! ¡Magia, Magia! ¡El más buscado, Olivares! ¡La gente de San Juan de Aguismanazgo! ¡Adiós! ¡Ojo rojo, Chucky! ¡Para Juanita y... ¡Toda la bandilla! ¡Ojo rojo, Chucky! ¡Ay! Ramoso Huevo para sonido Yensi, y la Sur 13, toda la avenida M. Ok, damas y caballeros, así estamos iniciando en esta noche saludando nada menos y nada más a toda la gente bonita que hoy nos está acompañando. Queremos saludar a Raulito Vergara.